Con nuestra primera mesa de conversación, ayer desde la consultora Cifra, Mariana Pogmios estuvo presentando en Telemundo nuevos datos a propósito de la encuesta que realizaron en febrero. El 43% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Poggi, el 39% la desaprueba. Este es uno de los puntos que se conoció anoche en Telemundo y que vamos a repasar ahora. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Evaluación de la gestión del presidente. Bien, bueno, al presidente le va bien. Uno podría decir, bueno, 43 es menos de 50. Es muy difícil para un presidente terminando su gestión tener un nivel de aprobación incluso mejor que su primera votación de octubre. O sea, hay más gente que lo votó en primera vuelta que aprueba su gestión. Y como se ve ahí por la camiseta política, bueno, está muy concentrado en los votantes del Partido Nacional, el 89% aprueba la gestión del presidente, pero también el 63% de los votantes de la coalición, más de la mitad, unos pocos del Frente Amplio, y un tercio de los indecisos. La desaprobación es menor, es 39, y se concentra sobre todo en los votantes del Frente Amplio, 70% de esos futuros votantes del Frente Amplio, y un tercio de los indecisos, lo cual es un problema para la coalición, pero bueno, de eso hablamos cuando hablamos de la intención de voto. Ahora, hablando de la gestión del presidente, lo que vemos es también una gran estabilidad que ha mantenido el año pasado. De hecho, hoy vuelve a tener casi lo mismo que tenía hace un año en aprobación, 43, y menos desaprobación. En febrero del año pasado tenía 42, hoy tiene 39. Si bien uno dice, empezó con 60, uy, cómo bajó, pero empezó con 60 en la pandemia. Ojo, en un momento muy difícil que a todos los presidentes les iba muy mal y a él les fue muy bien. Claro. Pero ha mantenido una estabilidad a lo largo del año pasado, que fue un año duro en cuanto a situaciones que pasaron, tanto a nivel temas de corrupción, pero sobre todo, bueno, temas económicos, temas políticos, de leyes y reformas que podrían haber afectado la imagen de su gestión y, sin embargo, se muestra muy sólido ahí. Sí, por lo que se ve en ese histórico, por lo menos hace un año que la desaprobación con Vaivénes se mantiene relativamente estable. Estable en los 40, en torno a los 40, sí. Que es la votación que tuvo el Frente en la primera vuelta. Exactamente. Lo duro, sí. No, más o menos es así. Y además... Pero no los que votaron al Frente en el Balotage. No, 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 ahí está más. Ahí lo votaron más, ¿no? Sí. Otra cosa interesante es pensar cómo le va a él en relación a sus antecesores, ¿no? Que uno dice, bueno, a veces, ¿con qué es comparable, no? Y si miramos lo que han sido los presidentes de este siglo, bueno, Tabaré Vázquez en su primera presidencia estaba muy bien, Mujica también, pero en su segunda presidencia Tabaré Vázquez estaba en una peor situación de la que está hoy el presidente. Hoy el presidente está mejor de lo que estaba Tabaré a esta misma altura, lo cual es un indicio también si pensamos en la intención de voto, o puede explicar algo de por qué cuando la semana pasada yo les decía, ojo que el 47 no es definitivo, ¿no? Porque tiene una muy buena aprobación de gestión. A esta misma altura Tabaré Vázquez no la tenía y el Frente perdió. ¿Cuál era el número, el porcentaje de Vázquez? El número de Vázquez era, te digo exactamente, era 31 de aprobación. ¿Y ni aprueba ni desaprueba cuánto era? Era 17 y Tabaré Vázquez a esta altura tenía 52 de desaprobación. ¿Y Mujica? No, así en su primera, o sea, vamos a ser justo porque el hombre tuvo dos presidencias. En la primera había terminado como con el 80, ¿no? O estoy recordando mal, en la primera presidencia. En febrero a esta altura tenía 53 de aprobación, o sea, 10 puntos más de aprobación y solo 21 de desaprobación. O sea, más de 10 puntos menos. A Tabaré Vázquez a esta altura le iba muy bien. A Mujica le iba bien, pero no tanto. Y después viene la calle Pou, pensando también en cuando decimos, bueno, los números de intención de votos son relativos, hay que mirar otras cosas, porque esto pesa a la hora de decidir el voto. Te hago sacar alguna cuenta rápida, capaz, pero si tuviéramos que decir, en este punto la calle Pou está más cerca del segundo de Vázquez, que fue un gobierno que en definitiva perdió el gobierno, o el de Mujica, o el primero de Vázquez, que fueron gobiernos que fueron reelectos, ¿de cuál está más cerca? Está más cerca del segundo, el del Mujica. Del de Mujica, está más cerca del... Del segundo del Frente Amplio. Del segundo del Frente Amplio, gracias. Del segundo del Frente Amplio, del de Mujica. Ahí está. Bien. O sea, un gobierno que terminó siendo reelecto. Logró ganar... Tampoco estoy diciendo que esto vaya a ser así, lo que estoy diciendo es que cuando uno mira los números tiene que mirar toda la película también de la situación, y esto es un indicio positivo para la coalición. Pero sobre todo yo creo que es positivo para el presidente, ¿no? Porque esta aprobación de gestión está muy centrada en su imagen, que es lo que decimos siempre, ¿no? Él ha sido como el vocero, la cara, el representante del gobierno, casi en exclusivo. Sí, y es un capital que queda ahí también, no sé si congelado, pero queda algo si miramos cinco años para adelante, ¿o no? No creo que quede congelado en la campaña. No, no, no. Para esta campaña no, para la siguiente. Un capital político del presidente en un eventual segunda campaña. Sin duda, uno mira esto y... La gran pregunta también es saber si esto es transferible a otro lado. Bueno, por lo pronto, para él, para dentro de cinco años, es propio. Eso está claro. Esa va a ser el gran desafío de la campaña de aquí a octubre, ¿no? O sea, que Delgado o quien gane la interna del Partido Nacional pueda recibir ese legado y ser realmente usuario de esos beneficios. Igual falta un año, ¿no? Para bien o para mal, puede subir o puede bajar. ¿Quién? El presidente. Ah, sí, él sí, pero para junio y para octubre falta menos. Ah, bueno, para eso sí, pero para la evaluación de su gobierno le queda menos. Ah, sí, sí, sí. Y este año va a ser clave de cara a la campaña electoral y ellos lo saben y van a tratar de sostener los indicadores o mejorarlos, ¿no? Hablemos de los de más y los de menos del presidente, en las áreas de mejor y peor desempeño, según la opinión pública. Bien, bueno, el área de mejor desempeño sigue siendo la gestión de la pandemia, ¿no? Y el gobierno lo sabe y es a lo primero que apela si vemos el discurso del sábado. Hablo largo rato. Es un capital que además cuando lo hacemos a nivel cualitativo, la gente es lo primero que te dice, a lo mejor la gestión de la pandemia, que no nos encerramos, que salimos bien, que bueno, 26%, casi un cuarto de los uruguayos dice que es lo mejor que ha hecho. El segundo aspecto es la economía, con bastante menos menciones, 11%, pero eso es un capital muy importante para el gobierno, porque como les dije la vez pasada, la economía es muy importante a la hora de definir el voto. Perdón, ¿tenés recuerdos de cómo viene evolucionando eso, digamos, la aprobación de la economía? La percepción de la situación económica no es positiva, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se considere que el gobierno no hizo una buena gestión, son como dos cosas distintas. Capaz que hoy la economía no está tan bien, por un montón de temas, pero sigue siendo un capital de buena gestión del gobierno. Después vamos a hablar de la economía en estos días, antes de ir adelante. Entonces, 11% destaca como otro logro del gobierno, la economía, y luego un 7% de las obras públicas, que si pensamos es parte del gran discurso que está teniendo el gobierno, ¿no? Toda la infraestructura, la inauguración de obras, rutas. Esta semana Heber decía que sentía envidia de Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas, por todas las cintas que estaba cortando. Exactamente. Una sombra dentro de las luces es que hay un quinto que dice que este gobierno no ha tenido ningún logro y un 19% que no opina, o sea, casi 40% no menciona nada. Pero entre los que lo mencionan, ahí están los puntos fuertes del gobierno. Bien. Y en las áreas de peor desempeño, ¿qué podemos decir? Y bueno, las áreas de peor desempeño son la seguridad, que es de las principales preocupaciones de los uruguayos. Luego, el tema de la corrupción, los hechos. Esto era una pregunta abierta, ¿no? Nosotros ahí pusimos algunas de las palabras que aparecen, ¿no? Mentiras, problemas que ha tenido al respecto. Y bastante cerca las políticas sociales, el trabajo y los salarios. Así como 11 decía que a lo mejor es la economía y 8 que dice que es lo peor. Pero bueno, esos son los cuatro temas más duros en cuanto a la evaluación del gobierno. Hay algo que me hace más gracia, que es la palabra que encuentro, que es que depende quién contesta, encuentran o ningún logro o ningún fracaso. Lo cual es imposible que no haya ningún logro ni ningún fracaso. Bueno, pero gente en los extremos ya sabe lo que hay y la vemos todos los días. Pero iba a preguntar sobre eso, sobre, por ejemplo, el 18, que es un porcentaje que se mantiene, cerca del 20%. Ese 18% que ni aprueba ni desaprueba o no opina de la gestión, ¿quiénes son? ¿Son gente que está muy por fuera de la política o son gente que está en extremos y, en fin? Bueno, viste que... Me refiero a si tenemos el perfil para saber hacia dónde se pueden inclinar o son indescifrables. No, sí, sí, sí. Hay gente lejana a la política porque entre los indecisos tenemos un 37%, ¿sí? Gente que no le interesa, que no sabe. Y también socios de la coalición. Ahí hay bastantes socios de la coalición que yo creo que los indecisos pueden tender más a irse hacia el gobierno y los socios de la coalición también. O sea, creo que este Nini realmente no es un voto al presidente, pero es no me bajo del todo de la coalición. Ajá. ¿Te entiendes? Estoy muy contento, pero bueno. Pero sigo ahí, ¿no? Está claro que también puede haber algún frente amplista que le cuesta reconocer. O sea, pero creo que en el grueso son más favorables hacia el gobierno que desfavorables. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Mariana, muchísimas gracias. Mariana, muy amable. Gracias, que tengamos días. Igual. Bien, seguimos ahora con otras noticias. Ayer el presidente...